Es una deportista de élite que ya recorrió Mongolia en el pasado, es decir, que ya ha hecho alguna prueba previa. Se ofreció ya a los espilólogos, nos decía ahora el jefe de los espilólogos, el presidente de la Sociedad Española de Espilología, que no es una fricada, que esto es algo que se ha hecho científicamente, con todo el aval de la comunidad científica. Pero estos peligros, a ver, os cuento que ya hay estudios psicológicos previos. Y los resultados fueron personas que después de esto se han suicidado, luego han muerto de forma prematura 20 años, casi antes que la esperanza de vida normal. Luego todo, ella ha dicho que como al tercer mes, que esto es muy habitual, del tres mes al seis, cuando estás en condicionamientos de aislamiento extremos, te puede dar un brote psicótico, un delirio, porque tú al final, claro, es que al final lo que ocurre es que tú sientes que no tienes esa noción del tiempo, no tienes oxitocina, esa soledad, y luego lo peor de todo es que muchas veces son daños cerebrales irreversibles. ¡Qué optimista, Lara! Esto ya se ha estudiado en otros deportistas de élite. A ver... El hipocampo, que es la zona de la memoria, la zona de la concentración, todo eso está completamente alterado, y muchas veces está al extremo, que eso ya es irreversible para siempre, y luego por no añadir la depresión, etc. Ella iba grabando todo, Lara, y lo iba dejando en un compartimento estanco, digamos, en donde lo recogían psicólogos para conocer su estado, por si en algún momento efectivamente lo veían. Con los que no interactuaba, ¿eh? Eso es lo importante. Se quedaba en un compartimento. Se ve al cabo de un año, es decir, de los seis meses a un... Eso es que hay un montón de estudios. El perfil de Beatriz, si analizáis su biografía, ya apuntaba a maneras. Con 17 años le ofrecieron si quería ir a los Juegos Olímpicos de Tekwondo, dijo que no. Y luego hay un podcast que, bueno, estuvo hablando antes de entrar en este experimento y cuenta que ella con 40 años tuvo una crisis, que se dio cuenta que el ordinario ser madre, tener pareja, no le gustaba, y que lo que para ella, para nosotros es algo extremista, y a mí me generaría mucho cortisol y mucho estrés, para ella es su estado de paz. Entonces se mueve entre dos estados, entre la euforia, que esto es muy habitual en casos de confinamiento extremo, y luego también entre la depresión y las alucinaciones, entonces ahora me imagino que... De todo lo que se ha perdido, de todas las noticias, psicológicamente, ¿cuál crees que va a ser la que más le va a afectar? La ruptura de Shakira y Piqué... A mí me faltaba el milagro navideño de Iñigo Nieva y Tamara Falco. También se perdió la ruptura. Son mi pareja fecha.